No me jodas que estamos grabando, me cago en la puta, si no tengo nada ya ni preparado ni leches, a ver, a ver, ah si queríamos hacer una mena, por, donde estamos, que días, a ver, 23 de diciembre, 6, 5, jodes, no se, eh, se ve que me cago. Si me debo haber dado un golpe en la cabeza o algo, a ver, ahhh, que íbamos a hacer, pues no lo sé, ah si, 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 coño, me acuerdo, si, 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 bueno, aquí, para que veáis que no estamos en, en, yo, que, porque aquí ya, yo estoy yendo a los Banzai, Banzai, vale, acordaos, Banzai, Banzai, porque voy a hacer un homenaje a una amiga mía que quiero mucho, que ya no está en este mundo, eh, falleció a los 25 años, mmm, y, bueno, eh, al final del vídeo, bueno, el que quiera quedarse hasta el final del vídeo, claro, porque, el que tenga la suficiente paciencia, eh, 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 bueno, eso, en algún momento pararé para hacerme algún anuncio, y, en fin, ya, ya vais viendo un poco que, pues yo soy un hombre de costumbres y tampoco tiendo a extenderme demasiado, pero, bueno, esta vez sí que vamos a ir al puto grano, que cojones, eh, me han pasado, ahora mismo, yo, bueno, ahora mismo no, yo es que, bueno, a las 13.47, yo es que me acabo de dar un golpe en la cabeza, ¿no?, un ticket que he repuesto no sé quién, pero, bueno, una coordinadora de, de algo de aquí, va a ser Pinky, 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 ahí lo pone, Pinky, bueno, ahora veremos el ticket, me lo voy a descargar para que sea mejor, eh, mmm, porque, como no tiene nada preparado, eh, ya lo tenía, no sé, no sé, por si acaso, yo lo voy metiendo todo aquí en, en homenaje de Gata Katana, que es esta, mi amiga, bueno, para el que no lo sepa, esta chica, eh, eh, Gata, es, bueno, eh, Ana Llorente, eh, Gata, 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 ¿vale?, eh, eh, bueno, pues esta, para que veáis que no es ninguna broma, porque con estas cosas no se bromea, eh, mmm, ni de coña, eh, bajo ni un concepto, a ver, es un artículo que, bueno, el caso es que, bueno, que ya he visto un poco por encima ya los titulares, joder, pues bueno, pues fallece, así, vamos, porque, como joder, como YouTube es, como es, y la generación de ellos, como es, bueno, pues vale, me he colado, me he colado porque fue a los 26, mentira, porque los diarios, pero bueno, ellos dicen que fue a los 26, pues fue a los 26, vale, no pasa nada, bueno, repentinamente, bueno, murió, el caso es que murió, ¿vale?, y la quiero un montón, allá donde estés, bueno, yo sé que siempre estás, porque eres eterna, y nunca te olvidaré, allá vamos, pero acordaos, Banzai, eh, porque de esto va el homenaje que le pienso hacer a mi amiga, que no me dejaron hacer, yo lo quería hacer en un proyecto que de paso le hacemos publicidad, que me lo agradecerá mi amigo Jux, desde Inglaterra, ¿verdad Jux? Jux, bueno, cuando te, mi colega Jux, ahora cuando le haga el vídeo, le diré, mírate el minuto tal de, bueno, en fin, yo me entiendo, a ver, voy a entrar, veis, es muy fácil, para el que quiera entrar a mi cuenta, y ya está, ¿no?, entonces, bueno, a ver, no sé si, voy a tener que, bueno, si he hecho mal algo que se ve aquí o algo, bueno, da igual, en el caso que quiera entrar a mi cuenta, simplemente, entra a esta página, y si no está, game.com, y le pedirá, eso, nada, un nombre de usuario, y tú pones, di-to-pi-a, 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 como en el game, que no te dejan poner acentos, que yo hago siempre, di-to-pi-a, no, no di-to-pi-a, como dicen muchos subnormales, bueno, eh, perdón, que no quiero utilizar, prefiero utilizar, emplear en fue mismo, pero a veces me escapa alguna palabra así, mal sobrante, pero bueno, como esto es para Mayra de 37 años, no pasa nada, entonces tú le das a aceptar, y ya está adentro, ¿ves?, y esto es un proyecto de esto de criptomonedas, de estas que no sirve pana, ya tú le das a empezar una misión, y bueno, pues, aunque no se vea nada, yo quiero hacer aquí un homenaje, porque, porque, por cierto, que vamos a ir a ganar, porque me han resuelto 14 tickets de una, así del tirón, pan, guillotina, pero, con calidad, ¿eh?, todo muy correcto, ahora vemos por qué, pero bueno, primero, eh, permitidme este pequeño homenaje a, voy a sacar esta pasta de aquí, porque esto es dinero, con Starbiz, pero es dinero, bueno, eh, eso, no, esto no es un video de criptomonedas, pero esto es un homenaje a mi amigo Joker, ¿vale?, y esto es un juego de colección NFT, en fin, que vas generando ingresos pasivos, bueno, no, no es un consejo de inversión, porque esto ya, eh, eh, hace ya más de dos años, pues, y pico, que, que empezó, y por el tema de la inflación, y todas las historias, que vosotros, la mayoría, no tendréis ni la más remota idea de, como si se estuviera hablando en jeroglífico, pero bueno, eh, eh, yo quería colar aquí un homenaje, porque aquí hay cartas, pues, como en los videojuegos estos, yo que sé, World of Warcraft, que hay objetos comunes, raros, épicos, ¿ves?, estos son cartas comunes, yo tengo toda la puta colección, porque soy aquí el palomino del Rising Star, y, y, y también soy una estrella, como, pues eso, entonces, pues, eh, esto, aunque parezcan, pues, cada carta es única, con su número de ID, y es mía, y única, aunque luego no valga nada, me da igual, es mía, eh, vale, y es gente real, este, en concreto, es un gran amigo mío, al que lo tengo un gran aprecio, eh, un saludo aquí, desde Valencia, España, hasta Chicago, no diré más para no, no tenerlo tan en el centro de la diana, al pobre hombre, pero bueno, sí que, pondré, esta vez sí que voy a hacer, eh, promoción, voy a hacer promoción de la buena, además a mucha gente, eh, 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 este, eh, le haré, dejaré su Twitch, y tal, para el que le interese, porque, bueno, hace buen contenido, y el Twitch, el canal, el contenido que hace en Twitch, es bueno, es bueno, no es coña, este también, un gran colega, eh, bueno, y, a ver, ¿cómo va el tema? El Jux, eh, yo quería meter aquí, un homenaje a, a mi amiga, gata, pues, como un NFT, pero que no fuera un común, ni mucho menos, sino que fuera un épico, o, si puede ser una legendaria, o incluso hacer una categoría especial de este, entonces, por ejemplo, evidentemente, esto es un guiño a Davey Bobby, ¿no?, pero, para respetar, pues, temas de derechos de autógrafo y tal, pues, le llaman Siki, y, pues, pero esto es un claro guiño a, el que sepa, ya está, a ver, ya está, pues, como me gusta Davey Bobby, tengo tres, tengo tres, porque, eh, pues, como a Palomino le gusta ir siempre bien cubierto, ¿no?, y únicas, que si las quiero vender, pues las vendois, pero yo no las venderé nunca, aunque, vale, tengo, de hecho, tengo un objeto que luego le enseñaré, eh, para el que lo quiera, es, es único, vale, 11, yo, bueno, vale, yo le he puesto el valor de 11, 11 millones, 111 mil, 111 de dólares, bueno, en fin, una cifra, y luego nos pasamos por ahí, a ver, aunque tengo, tendría que, ah, nada, sí, tengo el móvil a mano, no pasa nada, eso lo podremos ver, como no, esto va a ser un vídeo corto, pero lo importante es esto, eh, lo importante es como me han resuelto los tickets, todos estos, de, del tirón, del tirón, todos los tickets, del tirón, y, eh, pero, afortunadamente, eh, por fin me han hecho caso, por fin voy a recuperar la cuenta del foro y todo lo que quería, eh, a ver, como va el tema, eh, esto, esto es O-Game, eh, sí, eh, O-Game, menos mal que metí vacaciones justo cuando ya se me va a acabar esto, así, por lo menos no pierdo, porque esto también, esto también tiene cojones, eh, por no decir otra cosa, eh, que cuando meto vacaciones, porque aquí hay una mafia haciendo mierdas, una cosa que ya he pagado, eh, se para la producción de mis minas, se para todo, pero, pero el contador este no se para, esto no, eh, esto que cuesta dinero, esto no se para, pues yo, a mí no, eso no me parece bien, pero bueno, como es vuestra empresa GameForce, vosotros os apeneréis, otra cosa que no me gusta a un pelo, el tema este de los cupones, esto que son, los cupones del once, esto de donde sale, que tenéis una impresora de cupones, porque yo me voy aquí al foro este de mierda, y, 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 y es verdad, yo, no sé, yo no tengo ni puta idea, y si yo no tengo ni puta idea, imaginaos, alguien que acaba de entrar aquí, que, 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 dice, a ver, aquí yo puedo meter dinero, y, hay un sitio, que venden cupones, o, no sé, o que puedes canjear cupones, vale, cobra el código de tu cupón aquí, pero, no te dicen dónde, cómo, ni por qué, ni a santo de qué, hay, hay una jugadora, que no voy a decir quién, para respetar su anonimato, aunque de anonimato nada, podría citarla si me saliera a mí, de, las bolas, como le gusta llamarlas a palomino, eh, que según ella, le dieron un cupón por su cumpleaños, y metió aquí, yo que sé, un número, voy a probar, a ver si me toca esto del rasca y gana, uy, el cupón es valioso, bueno, pues ahí ya, en su cumpleaños, le dieron un cupón valorado en 20 euros, de materia oscura, y con, con, con esos 20 euros, te da, pues yo que sé, pues eso, lo ponen aquí bien claro, 300.000, vale, más el bonus, pues 320.000, entonces, con eso, dice, una jugadora que, 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 que nunca había sido nadie, nadie, y que no es una jugadora precisamente agresiva, ni un estilo, solo, bueno, es que hay muchas formas de jugar o game, no os penséis que esto lo digo de manera despectiva, ni mucho menos, hay formas de game de manera, de jugar de manera, pues más pasiva, o más hostil, eso ya según cada uno, pues se puso en plan palomino, con un cupón de, de 20 euros, que dijeron que le dieron por su cumpleaños, pues, claro, yo, lo primero que hice, fue ponerme, muy celoso, porque, es que, joder, como no tenía nada preparado, ahora me toca ir aquí buscando cosas, esperad que me agraje un poco en la cabeza, eh, esto, tickets, o no sé qué, a ver, con dónde está, a ver, 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 a altura, el foro, yo, yo no lo sé, pero, eh, será por aquí, eh, bueno, esta chica, no sé por qué, ya sabía, mira, lo siento, ya no hay anonimato, Lady Darnes, no sé, ya sabía que me iban a vernear, con antelación, de hecho, lo de estar con estas crimes, o de, que ya tiene más años que Matusalén, de que hay una evidencia, influencia de mi guismo, con equipo de moderación, pues, no comenté nada más, y el aviso de hecho, que el fusil se convirtió en un baneo de un mes, además, la seguridad con la que lo anticipa, demuestra que hay comunicación interna, entre ellas, un abuso desproporcionado, de cargos de moderación, bueno, pues, yo, esto lo tengo aquí, porque es un indicio de cosas rancias, y yo, ¿qué quieres que te diga? Pues, lo guardo, por si algún día me sirve, de, de algo, ¿ves? Aquí ya, se habla de cupones, cupones, le dieron un cupón, ¿ves? Aquí ya, da a entender que le han dado un cupón, no sabemos si llegaremos a la screen, donde vemos, pero bueno, como esto, tampoco queremos que sea un vídeo muy largo, tampoco nos vamos a ir a buscar el post, eso ya, cuando lo tenga todo más preparado, si hace falta, se busca el post, y, a ver, no sé que esté aquí, ah, no, estaba grabando todo bien, bien, vamos a seguir, pues, uy, joder, pues, se me ha olvidado, se me ha olvidado aquí, lo más importante, lo más importante, se me ha olvidado, la música, joder, yo tanto, rey, sin estar, bueno, total, que le quería meter una carta aquí, a mi amiga legendaria, a ver, un guiñón, no pone que John Nenon, pero, joder, John, pues, está claro que, que quién va a ser, ¿no? Pues, pues, yo quería eso, hacerle un homenaje, y estaba todo más o menos bien, hasta que, la madre, la madre que parió a, a mi amiga, y se lo digo, en verdad, una media de cariño, y otra media de rabia, porque sé que si ella estuviera aquí, le diría, macho, que no, que no, porque le vendió, le cedió los derechos, a la Warner Bros., entonces, ya no había manera de, de meterla aquí, y yo le quería hacer, un homenaje precioso, para que en vez de salir, el inglés este, sin vergüenza, estafador, eh, Yooks, eh, pues, saliera, mi amiga, Gata Katana, y de paso, también aquí, pues, los músicos, porque esto, los músicos independientes, que hablando, ah, mira, ya tengo una buena idea, ves, aunque estoy, es todo medio improvisado, van saliendo cosas, porque así, mira, en este vídeo, meteré música, esto para que no lo sepa, también, de las cripto, eh, y, y yo aquí, pues mira, uy, uy, el problema, es, pero mira, no pasa nada, hay una versión de escritorio, pero también, hay una versión web, porque, entre que la actualizo, y tal, si no, sí que no se nos hacen, ya, un vídeo, de siete horas, a ver, como va el tema, se ve, yo, esto, es un Spotify, rollo es cripto, ya en plan pro, ¿no? App Store, Google Play, en fin, que no es una estafa, ¿no? Como GameForce, que ya hemos demostrado, que sí que lo es, entonces aquí hay música, que sube, yo puedo hacer una canción aquí, subirla, intentar promocionarme, pero, sí, sí, sin pasar por YouTube, las guys, y todas esas mafias, todas esas mafias, ¿vale? entonces, pues, yo que sé, alguien que me guste, de por aquí, sí, los Stickaboy, a ver, los Stickaboy, me gustan mucho, pero como tienen, bastante letra, que no es muy instrumental, a ver, puedo coger, sí, mira, de paso, le hago un homenaje, a, a mi amiga, Raven, que de hecho, tiene una carta, en el juego este, en Dyson Star, yo aquí, hay una sección del juego, que puede subir música, y, y eso, eh, ¿cómo va el tema? que ya no me acuerdo, porque, como empieza a fallar, ya un poco, el cerebro, las neuronas, ya no, ya no, ya no funcionan, demasiado bien, pero bueno, aún podemos hacer algo, aún podemos hacer algo, hay una sección, que hay por aquí, que creo que ya, la he abierto, así, récords, 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 y ves, aquí tú, hay un sitio, eso, músicos, poned aquí, vuestra música, veis, yo puedo ir aquí, y así, siguiendo unos pasos, y así, firmando un acuerdo, por eso, no pude hacer el homenaje, que quería hacer, pero lo vamos a hacer, en este vídeo, eh, a mi amiga, por el tema, de los derechos, de la Warner, tú subes aquí, una canción, pagando un módico precio, de nada, porque esto es como decir, que te, pagues, un 0,000, un céntimo, de dólar, y bueno, y también, en fin, que sí, que tú puedes subir aquí, la música, tu música, y se queda como un NFT, grabado para siempre, en la blockchain, en este caso, de la red hype, para que sepa un poco, de criptomonedas, pues ves, yo, a ver, en este caso, no, aquí no tengo toda la conexión, ¿por qué? porque, a ver, esto, para empezar, esto no da cosas que me den más ingresos pasivos, entonces yo solo compro cosas a mis amigos, por ejemplo, ¿veis? The Stick Up Boys, que lo he nombrado antes, las tengo todas, y algunas, incluso, me las han regalado ellos, y tengo, marca, ropa, de ellos, hablando de, de marca, he encontrado, a mí, porque, bueno, ya sabréis, aparte, de hecho, esta chica, es artista, aparte de poetisa, es rapera, y como, a mí también, me da mucho rar, ya habéis visto, yo sé, de toda la vida, siempre he sido, vivo y tal, temas, relacionados con el hip hop, siempre, la luna, de Arce, el rapero este, Galicia, Method, también guiños a, Clyde Forrest Mead, el rapero este, negro, tan famoso, bueno, pues, también, quería aprovechar, para hacer promoción, a unos colegas, que, a, venden ropa deportiva, así, guapa, eh, lo que pasa es que la página, aún la, la estamos, bueno, la están, la están, coño, la música, joder, si es que, cago en la mar, eh, 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 bueno, bueno, ah, ah, mira, parece que, no, esto luego, le doy, ah, sí, mira, ya, vale, perfecto, genial, así, ya no tengo que depender, porque, la, en el escritorio, ya me marea, un montón, ah, joder, mira, nada, hasta que no actualizo, esto no, no va a ir bien, pues nada, pues, la tenemos que buscar aquí, y como, ahora mismo, no recuerdo el, pero bueno, sí, la vamos a buscar, porque, joder, como la tenemos en YouTube, de todos modos, eh, Raven Music, eh, ¿dónde está? joder, bueno, pues da igual, la tengo yo, en, en los suscriptores, joder, a ver, ¿dónde está? Suscripciones, eh, suscripciones, no, yo quiero ver mis suscriptores, yo es que, ya no sé, ya no sé, joder, mira, eh, bueno, pues, a ver, a un nombre de una canción suya, que me sea, a ver, Raven, ni bueno, vale, ya tenemos su canal, por fin, es que si no, se nos hace un vídeo muy largo, vale, por fin tenemos su canal, de paso, le hacemos un poco de promocional, chicas, una tía de puta madre, aquí tenemos su Twitter, su Facebook, su Instagram, seguidla, seguidla, os, os doy un abrazo, eh, vale, eh, entonces, por favor, seguidla, eh, bueno, yo os lo pido, si queréis la seguid, si no, pues vosotros lo queréis, eh, pero bueno, es una chica que, además de, ser hermosa, pues, eh, 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 pues se le da bien esto de, componer música y tal, pero bueno, como no, no, a YouTube a mí no me hace, tampoco, muchas gracias, eh, vamos, a ver, porque aquí supongo que tendrá ya, linkeado su, esto al, pues no lo tiene, parece ser que no lo tiene, tiene Tox, LGTB y tal, pero, eh, joder, no tiene aquí, a ver si en, en el blog, de la red highlock tuviera, y si no ya me rindo, pero este no, aquí no, en pic de, en pic de, en pic de, a ver, Raven, porque me está atando, esto me lo han actualizado, porque yo antes tenía la vista en oscuro, ah, que no estoy ni logueado, coño, y, veis, es tan fácil como, para que quiera entrar, con mi cuenta, confirmar, y ya está, bueno, pues eso, vamos a ver, Raven, ¿dónde, dónde estás? Raven Music, ey, ey, ahí está, no sé, la tengo en seguidora, pero, para ir rápido, a ver si aquí me sale, suelace al, al audio, si podemos, poner algo de música, pero bueno, mientras busco y no busco, eh, vamos a poner, la de Michael, esta de Wikileke, Wikileke, por ejemplo, y paso, vamos a darle caña, perdón, 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 probando, 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 uno, dos, uno, dos, sí, yo creo que así, más o menos el sonido, aunque quede, creo que se me escuche, pues eso, hacerle promoción, a estos chicos, que están empezando ya con la página, es una tienda, pues eso, de una marca de ropa deportiva, pues eso, lo dice bien claro, ¿no? para, darles un poco de promoción, también, y ahí, como es un poco un video de homenaje, el homenaje gordo, va al final, porque es a mi amiga, que en paz descanse, pues, eh, ¿qué le vamos a hacer? eh, eso, la página aún está, pero eso, veis, yo, aunque intentéis hacer una cuenta aún, todavía no se puede, aún se están creando las redes sociales, porque claro, eh, eso, aún falta, pues, hacer un Twitter, etc, etc, y, pero bueno, ya está todo, más o menos, casi montado, o sea que, poco queda ya por, por retocar aquí, ¿vale? Entonces, mmm, pues eso, para el que le mole el tema, y tal, pues, eh, que sepa, que aquí, puede encontrar productos, de su agrado, en mi caso, yo voy a hacer algún pedido, porque he encontrado algunas prendas que me molan, no sé, vamos a, a ver un poco, a mi sobre todo, me van las sudaderas con capucha, entonces, ya he estado mirando antes algunos modelos, y, voy a pedir, el negro, me, me suele pegar bastante bien, o sea que, este es uno de los que tengo pensados, mmm, a ver, sí, porque es que, este es muy cantarín, está guapa, pero es muy cantarín, pero, a ver, esta con el, esta, mira, exactamente, he estado dudando entre estos dos, estoy dudando este, y, y bueno, como son navidades, que coño, igual me pido las dos, eh, vale, que veáis que, que está todo guay, que he estado, no, ningún engaño, ni nada, lo único que, eso, esperad un poquito, y, a que esté todo bien, completo, creo que ya se pueden hacer pedidos, pero bueno, en fin, ya he hecho bastante promoción, yo haré un par de pedidos, por aquí, para echarles un cable, también, al fin y al cabo, son colegas, y, a mí ya sabéis, que me gusta el anime, el japonés, y, esta está muy guapa, sin duda, si tuviera que elegir, entre una u otra, elegiría esto, pero, igual pido las dos, según como vaya, de, de pasta, porque, si yo voy pelado, igual solo me pido, pero, por lo menos una me pido, eso, os lo aseguro, eh, bueno, eso, ya la pido yo por mi cuenta, porque, no, vamos a hacer un vídeo, como pido un pedido, y todo el rollo, pero bueno, que sepáis, que, si os mola, este tipo de ropa, eh, pues ya sabéis, vale, eh, vamos a ir ya, a lo que vamos, y, bueno, podemos seguir con, mira, Raven, lo siento, esto, quizá otro día, porque si no, el vídeo se me va de madre, y, tampoco, queremos un vídeo de 5 horas, eso sí, me tengo que ir, me tengo aquí en medio, canuti y yo, vale, eh, a ver, por dónde vamos, si está muy alta la música, por si acaso, nunca se sabe, pero no, yo quiero, a mí me mola, yo quería también poner, porque es que está como, no es que esté mal, pero como, tiene letra, yo, a ver, esta creo que, hay una instrumental, que me mola, de, una muy mítica, bueno, esta también es mítica, claro, pero, o sea, creo que no tiene la letra, a ver si hay suerte, y nos ambienta un ratito, el vídeo, bueno, por ahí vamos, bueno, esto lo vamos a dejar de momento, un poco de lado, el tema de los NFT, Stick Up Boys, ya haré promoción de ellos, por otro lado, o sea, que hacer, porque vamos a ir un poco, ya al grano, no, eh, no pude al final, meter aquí, yo quería meter una canción suya, en NFT, para inmortalizarla, la blockchain, porque Gata, para mí, siempre será eterna, pero bueno, aunque no esté aquí, lo va a seguir siendo, así que, da igual, así que, chapamos esto, bueno, podemos ir dando, un click de estos, que dan pasta, mientras no hacer nada, esperad, que, como esto va, por la blockchain, no va a la velocidad del rayo, todavía, todavía, vamos a poner una misión larga, porque voy a estar un rato, grabando, y entretenido, ahora vamos a hacer, una lección de guitarra, para subir, para subir, para subir la skill, los atributos de la skill, en verdad, me he marcado un poco, una fantasmada, como en la batalla, que se puso el method, porque, aquí no soy el palomino, en realidad, es verdad, de los 4.000 y pico activos, casi 5.000 activos, que hay, he bajado, estaba casi en el 50, pero como, como, también depende mucho, de, cuánto tiempo, jueves al día, y, últimamente, lo tengo, bastante de lado, pues, he bajado bastante, puestos, pero bueno, el ranking, al fin y al cabo, es algo prácticamente simbólico, pero veis, a diferencia del game, aquí tenemos una tabla de clasificación, más o menos, más o menos, tampoco es transparente, porque aquí también no hay mafia, pero bueno, por lo menos, yo puedo ver, ves, Raven Music, y luego, puedo irme, a, a Pick D, y, y sé que va a haber alguien, con ese nombre, y puedo ver su perfil, las cosas que sube, así con todos, lo mismo lo podría hacer conmigo, ¿sabes? yo me busco aquí, distopia, como estoy en el top 100, pues, me encuentro rápido, entonces, aquí lo mismo, tú pones, distopia, 444, y, hay, hay muchos, pero bueno, le damos a enter, me llevará a ir todo a mí, me, veis, aquí ya estoy yo, mi usuario, estoy, en la reputación, en el negativo, pero porque aquí, por lo que te digo, es que hay mafia, porque aquí lo denuncio también, como mafia, ¿ves? aquí muestro, como Jux, elimina contenido incómodo, de hechos verdaderos, entonces vino toda la mafia, porque aquí es un sistema, en teoría, democrático, pero en realidad, pasó un poco como en ogain, ¿no? que vino todo el staff, todo el staff, a votarme en negativo, para dejarme con la reputación en negativo, pero no para, joder, y humillarme o algo, sino porque así, podían tapar, screenshots y tal, porque cuando tienes reputación en negativo, te advierte, que este usuario, puede estar subiendo cosas inapropiadas, y es una manera de intentar tapar huellas, aquí, en este sistema, pero bueno, como esto no es un vídeo de la blockchain, bueno, para que le interese, yo aquí tengo mi espacio, aunque no le doy ya mucho uso, eso, y para que le interese, el tema de las criptas, pues que hay un espacio interesante, que explorar también, ¿eh? ves, es un blog, de toda la vida, también tiene rollo foro, en fin, muy completo todo, y sobre todo, que no depende de YouTube, ni de estas mafias, de Jeff Bezos, Amazon, Netflix, y toda esa basura, que hay hoy en día, en fin, eh, seguid a Raven, aunque, no le puedo hacer hoy un homenaje, o quizás sí, que coño, vamos a hacérselo, voy a poner alguna, suya de estas, que me gusten a mí, y por ejemplo, esta es bonita, ¿no? dos mujeres mostrando afecto, siempre es agradable de ver, y veréis como, pasa es que, mira, como lleva, el nombre de Sades, que es un jugador, de game, remix, pues en plan, homenaje, la dejamos, lo que pasa es que tiene el letra, y, intento, pero ahí va, a tomar por culo, como aquí, aquí todo es un cachondeo, ¿no? como, o game es un pitorreo, perdón, estaba diciendo, que, como game es un pitorreo, pues esto también, Raven, ¿veis? que, que no es música de, de, de Chichinabo, es, son ya, cosas de calidad, y, ¿veis? volvemos al tema del Racing Star, solo para, ya termino, además de poner una canción, a mi amiga, Gata Katana, yo lo que pertenecería también, como, por ejemplo, para el que sepa de criptomonedas, esperad, entre que tengo, entre que tengo el gato, encima, y los cascos muy altos, lo habíamos dicho antes, al principio del vídeo, que la gente, de estas cartas existe, bueno, eh, algunos, la mayoría existen, por ejemplo, Raven, ¿veis? eh, vale, igual cuesta de reconocer, porque, por el tema del retrato y tal, pero bueno, eh, es ella, entonces yo quería, también inmortalizarla, con una carta suya, legendaria, e incluso, si pudiera hacer una categoría, adelebes, los Steve Upboys, que digo yo, tengo, que son también colegas, luego también pondré algo de ellos, de pasar un homenaje, también a ellos, cuando acabe esta, va, pero vamos a lo que vamos, ¿a por qué íbamos? la verdad es que ya no sé ni por dónde íbamos, si te digo la verdad, ahora mismo ando mal, perdido que, que no sé ni cómo seguir el vídeo, a ver, a ver, a ver, a ver, que me venga algo, ¿cómo lo hacemos? ah, sí, me lleva una agradable sorpresa, y, esto sí que me ha gustado, ¿eh? esto, ya son indicios, de que las cosas, están empezando a funcionar, como debería ser, todavía no estoy, contento del todo, ni mucho menos, pero, sí que me ha gustado mucho, esto que, que he visto, bueno, en realidad me han informado de ellos, porque yo, del foro paso, como, si hay algo relevante, me llaman, pues yo no tengo ni que mirar, pero, yo, me alegro mucho, de esto, que acaba de pasar, porque yo, yo, no sé si es que no, porque no estoy logueado, me extraña que sea por eso, veis, aquí, pone, editado por Owen, pero, aquí, en ningún momento, antes estaba editado, dos veces, en el vídeo anterior, creo, que pone que estaba editado, dos veces, ¿eh? se repasa, si no, el vídeo anterior, y ahora, parece que no haya estado editado, nunca, aquí han eliminado, aquí han eliminado, cosas mafiosas, ¿eh? ¿eh? y esto, es lo que me ha gustado, esto es lo que más me ha gustado, gracias, ha sido un bonito regalo, pre navidad, espero que, hayan muchos más, porque, esta persona, tendría que estar ya baneada, una semana, una semana, como mínimo, por lo menos, para quedar bien, por lo menos, para quedar bien, y hacer las cosas reales, que queden reales, igual que quedó real, la batalla pactada con Elion, pero esto, ya te digo yo, que no lo ha puesto él, ni lo ha puesto Pili, ni lo ha puesto Lois, porque ya sabemos, que el verde, el verde, el verde, de verde, 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 que a ti también, te voy a hacer un homenaje, hoy, que te vas a flipar, ¿eh? Censured, Censured, yo esto creo, puede que sea Pinky, es una posibilidad, pero, yo creo que no, porque hay un rango, que, nadie conoce, solo, unos pocos conocemos, llamado, Guardian Angels, que es una especie de, policía, policía, alemana, dentro de lo que sería, O-Game, entonces, yo creo que, que aquí están pasando cosas, ya, entonces yo, como estamos ya en guerra, pero, fuera de O-Game, yo, tengo que ir ya a saco, yo tengo que ir ya, soltando toda la artillería pesada, entonces, voy a ir, increscendo, y si las cosas, no van como, yo quiero que vayan, os juro, os juro por mi abuelo muerto, que arderá Troya, igual que arderá todo, al final del vídeo, cuando le haga homenaje, a mi amiga, Gata Katana, bueno, decíamos que íbamos, a hacer un homenaje, a Brede, aprovechando, que tenemos las cosas, un poco frescas, vamos a buscar, camino, yo creo que buscando, la palabra camino, vamos a buscar directamente a Brede, y acabamos, rapidito, ah, ah, que desde aquí, uy, espera, uy, uy, esto, esto, esto es que me han hecho cosas, que se creen, que me van a hacer a mi, bloquear, bloqueo de IP, para que no pueda haber cosas, pues, ¿sabéis que os digo?, que vamos a sacar ya, las herramientas hacking, vamos a meternos en temas, de la deep web, profunda, vamos a abrir el top browser, a ver que pasa, porque esto me ha mosqueado, esto me ha mosqueado a mi, a ver porque no puedo ver yo ahora, los mensajes de Brede, de repente, de repente, ¿veis?, hasta la música, se ha mosqueado, y se ha parado justo, en el momento, más concreto, así que, vamos a, hacer homenaje a Brede, As they mature, young males begin to explore the boundaries of the pride's territory. Red has ventured out alone. and blundered straight into the middle of the hyena clam. Añar, añar, a Añar, ah, 2at-3 as hecompensas por, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 españa también vosotros pero que sepáis que os tendréis que centrar en un tribunal vale esta gentecilla que hay por aquí no pero los responsables más directos os aseguro yo que sí luego ya que valore un juez igual no tengo razón y esto es todo lo que hace esta gente es legal pero ya veremos el tema que vamos a encontrar el aunque aunque estén haciendo aquí cosas roncias que de momento no entiendo si es que tengo que iniciar el router o qué pero bueno que sí que vamos a encontrar el hilo igual lo vamos a encontrar y punto porque lo digo yo entonces cuando se despidió supongo que lo haría de manera pública en foros en yo que sé noticias habrá sido aquí lo de fue un camino de búsquedas tampoco porque es que era algo como un largo recorrido joder pues y by author tampoco me dejará buscar vamos podemos poner algo así que no se mira está aunque sea en bajito que tenga letra porque no me lo has puesto aquí está ahí está bien ahí está bien yo creo yo creo que está bien ahí hola probando uno dos uno dos y bueno vamos allá y vamos porque vamos a encontrar por cojones el hilo en que Brede hace una despedida si es que sigue igual lo han borrado vete a saber a estas alturas ya uno que pasa no existe ya este usuario o que han hecho con Brede han pasado por la guillotina o no sé bueno al que han pasado por la guillotina es a mí pero como el vídeo se está haciendo tan largo yo creo que lo dejaré para el siguiente daré un margen de tiempo a ver si por lo que sea me dan otro regalito ya sabéis todos los regalitos que quiero y que acabaré consiguiendo tarde temprano por mucho que digáis que no por mucho que digáis que no Gameforge 4D GmbH me vais a ver allí en la sede pronto para hablar con vosotros hasta que no me pongan con el presidente o me resolváis todo yo no me muevo de ahí si hace falta me nacionalizo alemán eso sí voy a ir vestido de turista italiano italiano eh voy a ir vestido de italiano con la camiseta si puede ser deportiva de Italia de la selección de Italia ¿vale? porque bueno eh por 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 la cinésima vez yo ya no sé cuántas no sé si son once cien cuarenta cuatrocientas veintisiete veces las que me han baneado aquí de 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 soporte técnico para siempre pero yo que sé a ver si me han baneado ya de aquí de aquí a ver si me me permabaneáis me permabaneáis de una puta vez o algo porque yo no sé qué hacer ya para para que me baneéis le he puesto a todos los planetas a Serving Rommel a ver si alguien tiene huevos a banearme por eso o o qué no sé qué tengo que hacer ya no quiero decir nada más ansonante porque si no el vídeo yo no aquí no pero que tengo que poner a insultarme aquí gravemente a la gente porque con la cantidad de mensajes que le ha enviado a Pili esto debería ser acoso ¿por qué no me baneáis por acoso? a una persona que le he escrito siete mil mensajes y ella no me ha contestado ninguno ¿por qué no? ¿por qué no me baneáis por llamar corrupto a Dani Manza? que igual ya ni existe ¿veis? en algún momento le llamo ¿veis? aquí lo digo bien claro corrupto aún estoy criticando a la administración eso que no se puede hacer por el foro parece ser que Mestor tiene unos ciertos privilegios pero parece ser que yo tengo otros ¿eh? Dani Manza corrupto 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 Dani ¿te gusta el salemi? eh Dani Salemi Salami Dani bueno eh vale eh ¿por dónde íbamos? ¿por dónde íbamos? eh 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 que me pierdo el mensaje de breve el mensaje de breve claro el mensaje de breve ¿dónde estará? igual igual al final lo dejaré para otro vídeo de momento el homenaje pero hay un hilo de despedida en fin mira lo vamos a dejar aquí y ya si lo encuentro ya lo hago otro vídeo porque como tengo todo el tiempo del mundo literalmente eh y ¿sabes? no me corre prisa tampoco mucho esto pero pues si hace falta pues lo dejamos para otro vídeo pero vamos el post de breve el post de breve más o menos venía a decir eh uy eh ah vale que tengo que darle otra vez pero vamos a dejar algo de fondo una foto bonita o algo no sé por ejemplo por ejemplo este este ah si alguien alguien me ha dicho en un comentario que enseñase el ticket denunciando a Pili pues aquí está aquí está el circo que se montó la diferencia de hora entre el aviso que le di el 3-2-1 ya para que cortase lo que iba a postear el baneo fue el récord guinness de los baneos de todo game en eso top 1 ¿ves? top 1 en hacerse una cuenta publicar un mensaje y además top 1 también para Pili en borrar contenido y banear todo a la vez con una diferencia de de nada de de menos de un minuto ya os lo digo nada mi madre que lo estaba viendo le doy a F5 mira aquí mi gato exigiendo Sasa Sasa estoy grabando un vídeo si cari bueno vale vamos a dar un poco de pavo porque si no el gato se vuelve loco y al final saca las uñas y me saca las tripas venga cariño vamos a darte un poquito de pavo ese que te gusta ¿qué quieres? ¿de este braseado de campo frío o de cuál? ¿es el de campo frío? vale 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 ya pero te quiero por esta se ve lo más y lo bueno por hacer mi vida como un minuto que ya me dejo pagado que lo sé no eh contando con la bonoloto sigo en el banco pagando los tatorros por no fiarme si comiéndome los pocos bueno no sé si lo habéis oído pero os ha dicho que que sois todos muy guapos que os quieren un montón que os quiere un montón mi gato es que es muy cariñoso ¿sabes? le hagas lo que le hagas el escalino su no hay no disfruto de la fama y de los pocos como de niño gozándome con el yo pero ahora déjame que estoy grabando un video y no quiero que sea muy largo quiero que sea de estos cortos que hago yo ¿cómo siguen los piernas? yo pues eso la eliminación de contenido más rápida de la historia de todos los tiempos el cronometro estaba en marcha y no diré la cifra exacta de segundos pero bueno estaba muy bien ajustado para para eno game como jugadora expediciones y nada más te llevas toda la vida jugando ahí en whatsapp y no has hecho nada porque militares destruidos no tienen nada cero que nunca te ha atacado nadie nunca te ha cazado nadie haces unas cosas rarísimas de esa cuenta militares destruidos un millón de puntos que eso a estas alturas de lunes es como decir que no has hecho nada más que lanzar expediciones y pero o sea vamos que eno game no tienen ni idea de ajustar un ataque eso lo tengo yo clarísimo pero para ajustar un eliminado de contenido ilegal que esto es ilegal es ilegal además porque lo pone en las condiciones en general de uso de de gameforge y la paciencia veis aquí pone que se viene en teco espera que esta canción de rap es buena pero me está topando la voz a ver eso vamos a poner yo que sé música ambiental música ambiental así eso que de buen rollo nada perturbador ni mucho menos esta por ejemplo si esta me gusta a mi mucho esta banda sonora de hecho veis ya se me está relajando la paciente eso que me llega la hora de la pastillita el síndrome el síndrome ese de distopía es que yo tengo el síndrome de distopía hay una medicina única para tratar el síndrome de distopía pero no es contagiosa no os preocupéis que solo lo tengo yo esto no es como el coronavirus el coronavirus cuidadito hacer lo que diga la OMS y todos los organismos oficiales que ante eso siempre no bajemos la guardia que aunque parezca que la cosa esté ya más o menos tranquila pues nunca está de más prevenir bueno no voy a sacar este tema que es un poco polémico pero eso cada uno cada cual que elija pero yo eso aunque parezca que haya pasado ya la tormenta pues a ver que quiera llevar mascarilla en fin lo que nos diga el gobierno si hay que llevarla se lleva y si hay lo que nos digan que esos son los que más saben de todo ya me he tomado el tratamiento para el síndrome de distopía supongo que ahora no sé de qué efecto me hará pero por dónde íbamos eso el récord guinness bla 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 no sé qué llevamos ya nada cinco minutitos grabando ah no seis casi seis minutos grabando y ahora no sé y acabamos de hecho yo creo que vamos a ir cortando ya ah no hombre que que nada lo más lo mejor de todo el homenaje a mi amiga Gata Katana que os he dicho acordaos de la palabra BANZAI porque lo que estoy haciendo yo ahora es un ataque BANZAI la técnica militar japonesa en situaciones extremas y de paso buscamos Gata Katana en YouTube ¿veis? ya me he dado todo completa la BANZAI bueno esperad eh ¿cómo estaba la cosa? eh bueno no eso ya lo enseñaré no que a mí también me mola el Braid Dance y también tengo un colega que baila de puta madre pero eso lo dejaremos para otro vídeo porque si no ya se me hace muy largo ¿vale? este es el álbum completo que sale que en realidad ¿sabes lo que te digo? a ver es de su canal no creo que me lo tumben si no ya hablaré yo con su madre eh no sé parece que lo diga de mal rollo pero no joder la tema de Whatsapp eh a ver para que no youtube no nos toque las bolas mira a ver si alguien lo ha subido que no sabe de su canal oficial mira ¿sabéis que os digo? que ni Banzai ni nada os voy a mostrar su faceta como poetisa su faceta como refera la dejaré para el próximo vídeo y de paso lo titularé Banzai y le haré doble homenaje toma dos tazas adelante todo el mundo se vende esperad que esto es importante que yo no se me escuche nada porque mi voz al lado de lo que va a sonar es escoria insoportable de oír pero esto es arte arte en estado puro un abrazo nunca te olvidaré nunca te olvidaré vamos adelante todo el mundo se vende al final todo el mundo yo me vendí por tres milímetros cuadrados de iris azul tanzanita en cada ojo lo que hacen un total de seis perdón que tenía el micrófono en silencio perdón es que aquí no se le ve a ella todo el mundo se vende es que aún no voy a empezar imaginado perdón que me he emocionado y vale ya le doy le doy y me callo y silencio el micrófono para que no se filtre mi respiración ni nada y chapo vídeo porque me estoy me emocionado ya ya hago otro vídeo más tarde o otro día un saludo de de distopía bueno a partir de ahora mis agandavillito mis mis pero bueno que en fin que tampoco tengo ningún problema en reconocerlo venga gata dale caña tío un abrazo hasta siempre todo el mundo se vende al final todo el mundo yo me vendí por tres milímetros cuadrados de iris azul tanzanita en cada ojo lo que hacen un total de seis por dos de ancho milímetros de iris azul radiactivo azul heisenberg no sé si al diablo o a quien porque en cupidos no creo pero cambié mis veredas livianas y el jardín de trofeos y mis cuevas de ego sin fondo sin tregua ni amparo y esta mala fe de augura y el mañana y el ahora por seis por dos milímetros de iris de topacio azul de dureza ocho en la escala de mos y cambié mis sonrisas infalibles hábilmente conseguidas y las ganas de los otros y el discurso de gomorra y de artemisas en arcadias en resumidas cuentas la heroicidad de la independencia la certeza de no ir viendo fantasmas como Becker y es aquí la paradoja por seis por dos de pupila azul turmalina con algo de cobalto y de polonio y lo del polonio no lo digo por el color al final todo el mundo todo el mundo tiene un precio y quien me iba a decir a mi que después de tanto principio tanta ley tanto código tanto juez y tanta ética tanto farol bien tirado que el mío iba a ser tan minúsculo yo siempre lo supe desde que aquí les le dieron a elegir entre la gloria o la paz yo ya lo sabía hubiera elegido lo segundo no soy de cantares de gesta siempre releía la historia advirtiéndole desde mis adentros a ver si no cometía el mismo error pero nada y claro directa al talón yo hubiera elegido lo otro siempre se lo dije hubiera muerto a los setenta en una islita griega mirando el mar al fin y al cabo la gloria no es tanto la gloria debe ser morirse en una islita griega mirando el mar al fin y al cabo quien se acuerda hoy de Aquiles si no es esta loca rumiante mascullando te lo dijes para eso has quedado para lo que quedó Troya para que venga ahora esta loca rumiante mascullando te lo dijes altas horas otras noches te comprendo y te compadezco y nos compadezco en cierto modo algo de razón tenía sabes todo el mundo tiene un precio y quien me iba a decir a mi quien nos iba a decir que el mío fueran un total de seis por dos milímetros cuadrados de iris tapiz de hilo persa azul egipcio bomba y zafire de dureza ocho en la escala de mos yo hubiera elegido lo otro siempre te lo dije aunque en cierto modo puede que tuvieras razón quien sabe si tenía razón la escala que no o la escala la escala y la escala Gracias.